Estamos comenzando el año con muchas expectativas porque hay una gran afluencia de estudiantes con el tema de la presencialidad y la vuelta a la universidad que han estado consultando por muchísimas actividades de deportes. A nosotros particularmente nos interesa la de las artes del circo que es la competencia que tenemos acá dentro del gimnasio menor. Y empezamos ya los martes y los jueves de 14.30 a 18 para alumnos de la universidad que deseen incursionar en las técnicas del circo con mirada más recreacional si se quiere que es lo que ofrece la Dirección de Deportes. Y después por supuesto hay una etapa más profesional si se quiere o más abocada a lo que es el entrenamiento a nivel profesional que se dicta los miércoles y que se suma a la cantidad horaria que tenemos los martes y los jueves. Entonces la gente que lo quiera hacer profesionalmente tenemos algunas limitaciones en cuanto a lo que es el espacio y los materiales pero se puede llegar a un buen nivel como para presentar compañías artísticas o como para presentar mini espectáculos en lo que va del transcurso del año. Para aquellos que no conocen tanto la actividad, ¿qué tipos de técnicas se practican, se enseñan en este taller? Básicamente se dividen en áreas, nosotros tenemos el aéreo por ejemplo que es en donde se puede aprender tela, cuerda, trapecio, aro y algunas actividades que no son todos los días sino que de vez en cuando se montan una serie de estructuras con unos permisos adecuados que tenemos y se practican algunas técnicas en niveles iniciales como es el cuadro coreano y técnicas de vuelo. Y después está la parte de piso, la parte de suelo que comprende al equilibrio, en donde se puede hacer alambre, se puede hacer acrobacia sobre suelo, acrobacia de dúo, en trup, toda la línea de educación que tiene que ver con los malabares y con la aplicación de algunas técnicas pedagógicas para el uso y para el aprendizaje de los malabares en el cuerpo. Y después obviamente hay otra parte que es la parte de giros que tiene que ver con ruedas, está la rueda alemana, la rueda CIR, monociclos, digo hay diferentes vehículos que utilizamos, también está la bicicleta acrobática. Entonces bueno, es una gama amplia dentro de lo que es el circo, no es un nivel alto en cada una de las técnicas, sino que es un inicio hacia esas técnicas los martes y los jueves. Con la posibilidad de las personas que tengan deseos de desarrollarlo ya más a un nivel profesional, venir los miércoles, ampliar la brecha horaria y poder ya así despuntar un poco más de especificidad en cada una de las técnicas. Gracias.